Anuel AA reaparece junto a Mambo Kings y DJ Luján Presentando Más Rica Que Ayer Más Rica Que Ayer Bebecita está más rica que ayer El retorno de Anuel AA tenía que darse en la radio urbana del Perú Traigo la zona, tu música urbana, Anuel La baby me envió una foto Me dice que esto quede entre nosotros Y muchos corazones rotos ¿Será que el novio la dejó? Siempre me busca Cuando le pelea Él la hizo cambiar Bebecita está más rica que ayer Qué bueno fue volverte a ver Sé que no te sabes querer Conmigo te es mejor que con él Bebecita está más rica que ayer Te lo juré que me volverte a ver Sé que no te sabes querer Conmigo te ves mejor que con él Él no te llama como yo y tú lo sabes Estoy llorando que esa relación se acabe Baby Mientras tanto estoy rula y en calle Esperando que te escape y me llame Baby Te puse a mí contra esta celosa Te dejaste de esa lengua venenosa Mami y tú y yo somos freaky otra cosa Él no te lo mete con juguetes ni esposa Tu punto débil es yo lo conozco Te dame el cuello Bebecita está más rica que ayer Qué bueno fue volverte a ver Sé que no te sabes querer Conmigo te es mejor que con él Bebecita está más rica que ayer Te lo juré que me volverte a ver Sé que no te sabes querer Conmigo te ves mejor que con él No pa' estar peleando Tú no eres Shakira ni yo pique Ya ni tengo tu contacto Pero si tú quieres Sigo siendo el nene y me escribe Tírame el DM No pa' estar peleando Tú no eres Shakira ni yo pique Baby me envío una foto Me dice que esto que es entre vosotros Y muchos corazones rotos ¿Será que el novio la dejó? Siempre me busca Cuando le pelea Él la hizo cambiar Bebecita está más rica que ayer Qué bueno fue volverte a ver Sé que no te sabes querer Conmigo te es mejor que con él Bebecita está más rica que ayer Te lo juré que me volverte a ver Sé que no te sabes querer Conmigo te es mejor que con él Real hasta la muerte, baby Real hasta la muerte, baby Mambo King, Mambo King Uwa, Uwa, Uwa Merahime Luyan Oh, 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 oh Merahime Reneto Oh, 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 oh Merahime Vivian Ablea 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 Ablea